Enlaza Televisión transmitió el primer partido de las categorías menores de la de fútbol en Barranca Bermeja. En esta oportunidad, Alianza Petrolera venció tres goles por dos a la Estrella Roja de Cúcuta de la Sub-17. El técnico de la máquina amarilla habló de la victoria. Nosotros también cuando tenemos que competir, competimos. Cuando tenemos que jugar al fútbol, jugamos al fútbol. Lamentablemente iniciamos perdiendo, pero le dimos la vuelta, gracias a Dios. Esto del fútbol, muchas personas creen que es algo fácil, pero hay que tener mucha valentía de los sacrificios que hay que hacer. Y bueno, invitarlos a que se sigan entrenando y dándolo todo para dejar el nombre de Barranca Bermeja en alto. El compromiso y la entrega estuvieron a cargo de los jugadores quienes dieron todo en la cancha para obtener la victoria y los tres puntos de este compromiso deportivo. Un buen triunfo, lo elaboramos bien. Sufrimos un poco en las partes finales, pero supimos jugar con el rival que nos apretaba y gracias a Dios se dio el triunfo. Sí, gracias a Dios se me ha dado un lindo gol que le aporta al equipo, que es lo importante. Ya llevo cinco goles con este. Enlace a televisión es ahora la ventana para que estos talentos de las categorías Sub-13, Sub-15 y Sub-17 se den a conocer. La invitación es para que quienes deseen patrocinar estos compromisos se vinculen y apoyen a estas figuras deportivas. La oportunidad está abierta para todos los empresarios, los que quieran visualizar su marca en estas transmisiones de fútbol. Es un reto nuevo que hacemos para que la vean no solamente a través de redes sociales, sino a través de televisión y con la facilidad y la comodidad que puede dar la televisión de verlo en su casa. Y que puedan verlo no solamente en Barranca Bermeja, sino a nivel nacional, como llega nuestra señal por los diferentes cableoperadores. A través de su señal tradicional Facebook Live y Enlace Radio, Enlace Televisión transmitirá un encuentro deportivo cada semana de los equipos barranqueños que participen en los torneos nacionales de la de fútbol, para que usted se programe y disfrute del talento de los jóvenes que sueñan con ser profesionales en esta disciplina deportiva.